568 dividido por 4 5 no es menos, por lo tanto, con 5 4 multiplicado por el número que más cerca es 2 5, pero no más 4 multiplicado por 2 es 8 8 es más 4 multiplicado por 1 es 4 no es más 5 menos 4 es 1 16 multiplicado por 5 es 20 es más 16 multiplicado por 4 es 16 no es más 16 minus 16 es 0 6 eliminado por 0 8 multiplicado por 2 es 8 es no grata Subtract Next There is not number Therefore finish it Ok